Dios te bendiga mucho, hoy Dios quiere hablarte, Dios quiere decirte así. Muchas veces te he hablado y muchas me has ignorado, horas cuando necesitas y luego me tiras a un lado, te he visto caer tantas veces y te extiendo el brazo, lo tomas, te levantas y luego no me haces caso, vuelves y caes en el mismo precipicio, te rodeas de la misma gente y del mismo vicio, es hora de que salgas, coges y en esa puerta te tengo una mejora la cual ya se encuentra abierta, ciérrale la puerta a la pornografía, ciérrale la puerta a beber de noche y de día, cierra esa puerta que te hace morir por dentro, acéptame en tu vida de ella, quiero ser tu centro, en ocasiones te he visto llorar y lo más que te duele es que me pides cosas y no te doy lo que tú quieres, pero si no lo hago es que te tengo algo mejor, te aseguro que yo te daré lo que a ti te conviene. Vamos, es hora de que hagas caso, levántate que Dios endereza tus pasos, vamos, mírate en el espejo, que no te veas tú, sino que Dios sea tu reflejo, vamos, es hora de que hagas caso, levántate que Dios endereza tus pasos, vamos, mírate en el espejo. Oye, camina diferente, no igual a la gente, no sigas caminando, mirando para el frente, es hora que camines mirando a Jesucristo y te aseguro que verás lo que antes no habías visto, algo sobrenatural, yo declaro en tu vida, cerrarás aquella puerta a la cual no tenía salida, Dios quiere darte lo mejor, acéptalo en tu vida, deja de tenerle miedo a lo que los demás te digan, que Cristo brille en tu vida, eres la luna y eres el sol, en tus días fríos y tristes, Jehová te dará calor, no camines con tu fuerza, al final no tendrás ninguna, recuerda que el sol le da el semblante a la luna, ya yo no vivo en Cristo, ahora Cristo vive en mí, siempre tengo una sonrisa porque ya el miso feliz, según el quita el cambio en da y lo multiplicará, ahora me pregunto yo, ¿cuál puerta cerrarás? ¿Cuál puerta cerrarás tú? Vamos, Jehová me merece a tus pasos, vamos, mírate en el espejo, que no te veas tú, sino que Dios sea tu reflejo, ¿sabes algo? Hay puertas que el Señor abre y hay puertas que el Señor cierra, pero ¿sabes algo? Hay puertas que tienes que cerrar tú, hay puertas que te tocan a ti, ¿cuál puerta impide a que tú tengas una relación firme con el Señor? ¿Será la pornografía? ¿Será la adulteria? ¿Será la bebida? ¿Será la droga? ¿Serán las amistades? Vamos, yo te invito a que tú te sientes, te sientes y reflexiones. ¿Cuál puerta afecta a tu vida? ¿Cuál puerta afecta a tu relación con Dios? Ciérrala y verás cómo Dios te va a llevar a lo sobrenatural. Dios quiere bendecirte. Oye, Dios es Dios y lo demás es parking. Usted lo dice Chiclo. Mi capitán siempre será Dios. Y la gloria y la honra siempre será Dios. Oye, cierra, cierra, cierra esa puerta y nunca jamás la vuelvas a abrir. Verás que Dios te va a llevar a lo sobrenatural. Dios te bendiga.